Buenas tardes. No sé si alguien estará de acuerdo conmigo, pero yo veo muy mal esta explicación que aparece aquí en esta captura de pantalla. Es una explicación de diccionario y además he notado este error, que yo considero sea un error, en libros para niños, en la biblioteca, porque mis hijos no siguen el programa escolar, programa biblioteca. El año pasado fuimos a la sesión infantil de una biblioteca, vimos libros muy modernos con que incluso había libros que explicaban los varios tipos de familias que ahora se consideran, o sea, a las que ahora se da este nombre. O sea, cosa muy moderna, pero no evolucionamos en este sentido. Evolucionamos muy poco en cuanto a quitarnos, yo digo el etnocentrismo, pero en una discusión hace días me han dicho que en este caso no lo puedo decir, por qué se trata de grupos étnicos variados. Bueno, yo creo que no se puede explicar mejor que con esta palabra, pero vamos a ver si alguien puede comentar y puede sugerirme una palabra mejor, de todas maneras, se está describiendo el cuerpo humano con características que son de unas etnias, si no de una etnia, de unas etnias, que ni siquiera representan la mayoría de la población humana. O sea, es un poco absurdo, aparte de que no se tendría que dar como indicación general de, por ejemplo, un género o un sexo, algo que no aparece en todas las etnias. Pero no se tendría, o sea, se entiende aún menos si las que no presentan esta característica no son etnia minoritaria, que a lo mejor no ha sido tomada en cuenta por qué cuando se escribió el diccionario no se conocían, sino que más de mitad del mundo. Si vamos a ver al menudo, así opino yo. Pero bueno, total, que resulta que uno va a ver, cuando se habla de barba, ¿qué dice el diccionario? Dice, pelo fuerte que nace especialmente al hombre en la zona de la mandíbula y en las mejillas. Y así, esto es lo que decía el librito que estaba ojeando mi hijo, y yo les digo, más o menos, o sea, ahí había un niño y una niña, y así a entender que al niño de más grande le hubiera crecido la barba, al niño en general así. Y yo diciéndole, mira, hijo, no vayas a leerlo literalmente porque es posible que a ti no te crezca. Y no lo sé, porque ahora tiene nueve años, pero, y en el momento en que estábamos leyendo esto tenía ocho, pero no quiero que él se espere cosas que a lo mejor no van a pasar. Entonces, digo, pero, ¿por qué seguimos así? Parece que evolucionamos en todo menos que en esto. O sea, evolucionamos en direcciones efectivamente que son particulares, le interesan a algún grupo o a, qué sé yo, a algún movimiento que tendrán sus razones, pero no hay algo así como un sentido general de... yo no percibo ningún tipo de deseo de mejorarnos a nivel general. Un poco en todo para decir, para dar explicaciones más correctas sobre el ser humano o cualquier cosa. son solamente, así, pequeñas correcciones o cambios que se dan en el lenguaje, etc. Porque en una época se quiere hablar de una cosa, pero no es general. O sea, vamos a ver un momento cómo habla nuestro diccionario, ¿no? Porque aquí hay algo que es mentira. Yo lo veo así, no sé, yo soy una persona común, pero lo veo así. Por ejemplo, luego, también en el lenguaje común. Ahora, aquí había puesto en el motor de búsqueda barba. Vamos a ver. ¿Qué aparece abajo en la página de búsqueda? Aparecen, por ejemplo, dos artículos y se ve muy bien que se considera esa característica, una característica del hombre o masculina, ¿no? Una característica de... X etnias. Se considera del hombre en general y no es así, ¿no? Entonces, sería muy simple decir, como decía antes el diccionario, característica que se manifiesta especialmente en el hombre de un número de etnias o de, qué sé yo, un porcentaje que puede ser, yo ahora no sé, pero no es la mayoría, es esto que digo. O sea, bueno, luego es un poco difícil también ver por qué hay a quién le crece más, a quién le crece menos, etc. Pero también hay una cuestión así de intensidad de esta característica, pero no es una característica del hombre, es una característica del hombre de determinadas etnias. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, el artículo dice, en salud, las cinco razones psicológicas por las que los hombres llevan barba. Pero vamos a ver, si lee este, esta frase, un hombre de Asia, por ejemplo, que va a pensar razones psicológicas. Si no te crece, no hay razones psicológicas. Porque las lleva o no las lleva, ¿no? Vamos a ver, ok. Tampoco puedo decir que toda Asia o que todos los hombres de Asia, pero sí hay un número importante de hombres sin vello facial, incluso sin barba e incluso vello corporal. O sea, hay muchos hombres y mujeres en el mundo que tienen muy poco vello, ok. Pero muchísimos. Aquí no estamos hablando de una minoría, no lo entiendo por qué seguimos así. Sí, segundo título de abajo. Los hombres con barba son más sexys, según una investigación. Luego yo no sé quién entrevistan, sinceramente. Porque leo un montón de artículos que dicen que las mujeres, así otra vez generalizando, tanto por generalizar, prefieren los hombres con barba o con barba de dos días. Total, a mí nunca me ha gustado y soy mujer. No es que son las mujeres. Es un cierto número la que han entrevistado, un cierto número. Además, digo yo, estamos otra vez en el tema de antes. Si entrevistan a las mujeres, qué sé yo, inglesas, ok. Pero si entrevistan a las mujeres de la Amazona, supongo que no vayan a contestar esto. Pero dirán, pero ¿de qué estáis hablando? Entonces, las mujeres. Estamos hablando siempre con estas generalizaciones incorrectas, incorrectas, que tienen que ver con el imaginario común de la humanidad, según la etnia o las etnias que más están presentes en los medios de comunicación, como por ejemplo la película de Hollywood, aunque hay bastante mezcla también, pero digamos que se considera normal, entre comillas, o se considera neutro, o se considera usual. La persona, se puede decir caucásica, ahora no sé. Sí, no, porque se ofende todo el mundo apenas utilizando esa palabra, pero es justo, en cierto modo. Porque es que hay un tipo de... Estamos acostumbrados a no ser respetados en nuestra diferencia. Es así. Entonces, por ejemplo... Aquí he ido a buscar una foto de cuando yo vivía en Venezuela y yo me veo muchísimo más joven, pero a mi lado se puede ver una persona, un hombre, de Latinoamérica y en Latinoamérica de los nativos, lo ha así llamado nativo, o sea, la persona originaria de ahí. Aquí estamos en la Gran Sabana y efectivamente es un hombre y no le va a crecer ni barba, ni bigote, ni vello en el pecho, etc. Pero es un hombre. A ver, entre otras cosas, muy guapo. Así que no veo esta cuestión de siempre relacionar al hombre una cosa que es de algunos, algunos. Y además, quiero decir ahora, puede parecer un poco así... poco importante lo que digo. Pero es porque a lo mejor quien me escucha, si quien me escucha es caucásico, a lo mejor no se encuentra en la otra posición, o sea, no se encuentra en los zapatos de una persona que escucha. Digamos que a lo mejor si lo hicieran, si nos lo hicieran a nosotros, nos daríamos cuenta. Supongamos que se empezara a decir, no sé, cualquier tipo de frase relacionada con los ojos y se diera por sentado que los ojos son almendrados, por ejemplo, o negros, o negro o marrones. Se excluyera por completo la posibilidad de que haya ojos este estilo... así, no es el ojo que he redondeado. Bueno, no sé ahora cómo definirlo. No es el ojo en sí, sino que la palpebra, la posición como está en el rostro. Pero no lo sé decir, esto no es mi... este, no soy experta de eso, ¿no? Pero, de rasgos faciales. Pero realmente, digo, si se diera por sentado cuando se dice los ojos, por ejemplo, si todos los artículos dijesen a la mujer le gusta más el hombre de ojos negros o de ojos marrones y nadie mencionara los verdes y los azules. O sea, nunca. Entonces, sería un poco antipático, ¿no? Para quien lee de nuestra etnia. Entonces, así le tiene que estar pasando a los demás. ¿No? Porque, no sé... Yo he visto hasta videos de... Hay un video de un chico mexicano que intenta ponerse barba postiza. O sea, no porque sea mexicano. Probablemente descendiente de nativos americanos. Ok. Pero se habla de un montón de gente. Aquí, por ejemplo... He encontrado, por fin... Y este artículo lo voy a enlazar aquí en la info. He encontrado, por fin, un mapa. Porque esto me aclara lo que yo digo, ¿no? Porque realmente parece que hablo de dos o tres personas de etnia minoritaria. No es así. Ahora aquí se hace un mapa de la mayor o menor presencia de vello corporal en diferentes zonas. Y efectivamente, la persona con más vello están... Por ejemplo, se ve muy bien en el Mediterráneo, ¿qué? Donde... La zona donde estamos acostumbrados a... Sabemos, estamos acostumbrados a tener noción de esto. A ver... Hay personas con más vello siempre que no se depilen. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la zona rosada. Luego viene la roja, un poco menos, hasta llegar a la amarilla. La verde, claro y amarilla. La azul es medianamente. Hasta llegar a la amarilla y verde, que son personas casi sin vello corporal. Y aquí se puede ver la vastidad de la zona del planeta. Y por encima, son entre las más pobladas. Porque también hay este factor, ¿no? ¿Cuánta gente puede haber en el Mediterráneo, por ejemplo, comparada con la gente de Asia y del centro de África? Por cuestiones demográficas y por cuestiones de vastidad de la tierra. Que esto no tiene mucho que ver, porque a lo mejor luego en las ciudades hay más gente, en los campos hay menos gente. Pero también he visto la estadística de ciudades más pobladas y se encuentran en China, al final. Ok, así que, bien. Esto me dice que mi intuición era cierta. Cuando se habla de esta característica, no se tendría que hablar ni en general como si fuese una característica masculina, ni de la mayoría de las etnias o de la mayoría de los hombres. No lo es. No es una característica ni siquiera de la mayoría de los hombres. Así que, simplemente, se tendría que añadir ahí en el diccionario, en el librito que ha visto mi hijo, en todos los artículos que se hacen, al lado de la palabra hombre, algo así como de las etnias correspondientes. Eso de, qué sé yo, si no se quiere utilizar etnia, que se utilice otro término, porque no quiero ofender a nadie. Os quiero mucho a todos y todas. Y simplemente esto es algo que yo quería grabar, porque no lo veo en ninguna parte. No veo por qué no podamos cambiar esta explicación incorrecta de la cosa y esta característica en nuestro imaginario común que no tiene bases correctas. No tiene bases correctas. Es del hombre, es de determinados hombres como característica. Y luego, nada, esto, en mi opinión, luego debo decir que si eres una persona, yo hablo como mujer, luego hablo por mi parte, quiero decir, luego se le puede preguntar lo mismo. Por ejemplo, en un artículo he visto que decía que le suele gustar la barba de dos tías tanto a las mujeres como a los homosexuales como atractivo del hombre. En realidad, como digo, yo creo que esta es una manera de hablar totalmente etnocéntrica, porque depende de qué tipo de gustos tiene también en ese sentido. Por ejemplo, si eres una mujer, o supongo que un homosexual como yo, que encuentra más atractivo el tipo de hombre de otras etnias, no el caucásico y similares, no piensa siquiera en esa característica. Yo no la pienso siquiera y no la encuentro siquiera masculina en el sentido del atractivo. No lo veo como atractivo masculino, porque ya el tipo de hombre que me gusta a mí es fácil que no tenga barba, que no le crezca, no que no la tenga barba porque se rasure. Entonces, y es el tipo de hombre que me gusta más. En el caso, por ejemplo, de la parte aquí, la parte amarilla de África. Esta es la etnia que siempre yo he encontrado más atractiva. Pero, o verde también, bueno, ¿no? Entonces, pero esta es una posibilidad. O sea, hay personas que encontramos atractivo el hombre con determinada característica física y es casi siempre sin vello, casi. O sea, porque un poquito lo tiene todo el ser humano, supongo, ¿no? Pero algunas etnias tienen muy poco. Entonces, por lo cual en mi cabeza ni siquiera, si yo tengo que pensar en la característica masculina atractiva, no existe, o sea, no lo pienso para nada. Esto lo digo porque hay tipos y tipos de gustos y hay tipos de mujeres en todo el artículo que hablan de la mujer, así en general. No es así. Entonces, por favor, dejad, aquí hablo a los que lo hacen, dejad de ir a correr detrás de vendedores de vitaminas que supuestamente hacen crecer más bello para sentiros más masculinos. Esto no es necesariamente más masculino. Es más masculino si eres de una etnia determinada. Si no, no, no lo es. Un hombre se ve perfectamente masculino con la característica de su etnia, como son, sin tener que parecerse al caucásico o a las etnias que tienen otra característica. Espero haber hablado correctamente y de verdad que me he esforzado de hacerlo. No tiene, a mí parecer, sentido que una persona quiera esforzarse de parecerse a otra etnia, a una persona de otra etnia, para resultar más atractivo. Porque cuando una persona cuida su salud y hace una vida saludable y se cuida, etc., se ve bien con la característica originaria propia que tiene. O sea, se puede ver de la mejor manera como chino, nativo americano, qué sé yo, nativo de Australia, nativo de determinado país africano, no tiene por qué verse de otro modo. Cada etnia tiene su belleza, cada etnia tiene su tipo de belleza y cada uno puede verse la característica más masculina o más femenina según su etnia y según cómo quiere, si quiere ser más andrógino o resaltar más la característica del sexo al que pertenece o resaltar la otra, como sea. Puede hacerlo según su descendencia, según su etnia, según su origen. No tiene por qué pensar que como todos los medios de comunicación, como todas las televisiones, todos los cines y todos los periodistas y las periodistas suelen tener un lenguaje que no es correcto, no tiene que pensar o meterse en la cabeza de ser menos atractivo como hombre o en el caso también ha pasado también con las mujeres, por ejemplo, que se ha visto que a fuerza de ver modelos siempre rubias y blancas, las mujeres, por ejemplo, piel canela o negras se intentaban ver más clara, intentaban verse más clara con productos o con Photoshop, etc. Se ha visto también aquello. A mí me parece ridículo porque cada quien puede ser la mejor expresión de sí mismo y de su origen. es el mundo mediático, es el mundo de los periodistas o incluso la gente que escribe los visionarios o los libros que se equivoca. No es la persona que no se encuentra ahí escrita o mencionada que se equivoca. La naturaleza no se equivoca. ¿Quién la describe de una forma incorrecta que se equivoca? Esta es mi opinión, ¿ok? No soy nadie para decir o no decir cosas mejor que otras, pero es un detalle que siempre he visto y no me gusta y lo quise decir. Vamos a ver qué opinan las personas que me siguen y gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.